Hola, estoy aquí en Alarde y hoy la verdad que me siento un poco... ¡Uy! Folclórica, pero me falta algo. Ahora sí, hemos viajado al sur de Egipto y vengo vestida de mujer Saidi. El Saidi es uno de los folclores de Egipto, en Egipto ya sabemos que hay un montón de folclores, pero el más conocido y el más exportado es el Saidi y lleva una galabella, un vestido largo, siempre en los folclores muy tapados, un cinturón o pañuelo de monedas típico con este tipo de estampado, un pañuelo en la cabeza, los tocados pueden ser un poco variados, pueden caer por la frente, pueden ser más largos, más cortos, y este tipo de pendientes que los vemos muchísimo con esta vestimenta. El elemento más usado en el Saidi son los bastones y tenemos de dos tipos dependiendo de un poco el origen o el carácter que se le quiera dar. Este tipo de bastón viene del tactí, que actualmente es una danza marcial, es como una lucha entre los hombres y se hace entre chicos con unos bastones mucho más gruesos y mucho más largos. Para las chicas utilizamos este que es más cortito y más fino y viene eso de las luchas entre los hombres. Si le queremos dar un punto menos guerrero, más glamuroso y más de escenario, más femenino, también tenemos este otro tipo de bastón, que ya es más fino, más decorado, a veces lo encontramos con lentejuelas para que cuando hagamos equilibrios no se resbale tan fácilmente y siempre va a llevar el mango curvado. ¿Cuál puede usar? ¿Cuál es más correcto usar? El que quieras. En realidad llegamos en estos momentos a un punto en el que podemos usar de manera indiferente uno u otro. Este tiene un carácter más peleón, más guerrero, este tiene un carácter más glamuroso, pero si tú este lo decoras, pues le puedes dar el mismo carácter. Lo que sí, saber que este viene de las danzas masculinas del táctil y este es como una adaptación de esas danzas a una danza un poquito más femenina.